Bienvenidos, una vez más, a esta cuarta edición de los Podcasts Hidden Nature. Entonces estamos hoy Víctor y yo. Muy buenas. Estamos solitos. Así que hoy venimos a hablar nada más dos personas sobre el ADN. Vamos a hacer un podcast sobre ADN. ¿Sabemos lo que es el ADN o no? Esperemos que sepamos ya lo que es el ADN. A estas alturas probablemente todos lo habréis escuchado. Seguramente algunos no sepáis qué significan esas siglas. A. D. N. Incluso lo hayáis utilizado en algún argumento y no tengáis ni idea, pero aquí venimos a explicaros de qué va todo esto. Bueno, vamos a explicar un poquito qué significa ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN... ¿Qué estás tú? Ya que has comenzado tú, también. Bueno, el ADN viene de ácido desoxirribonucleico. Bueno, para notar. ¿Es un ácido desoxirribonucleico? Es... Es... Vamos, es... Se van a cortar esa parte y lo van a utilizar en Pesame Street en los próximos años. Dame tu fuerza. ¡Potancio! Bueno, según la definición que tenemos en Biorik, es una sustancia química orgánica que porta información genética y se encuentra en el núcleo de toda célula y que se hereda de padres a hijos. Una definición así un poco vaga. Pero bueno. La información genética es la que determina las proteínas que sintetiza cada célula. Entonces, bueno, su nombre deriva realmente de su estructura, porque el ácido desoxirribonucleico es un ácido, una sustancia ácida, que está compuesto por elementos más pequeños, digamos, que se llaman nucleótidos. Y el nucleótido es la unidad estructural mínima del ADN. Ese nucleótido está compuesto por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una desoxirribosa. Efectivamente, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Con esta introducción ya básicamente hemos terminado el podcast, porque ya hemos explicado qué significa el ADN. Ya sabéis lo que es el ADN. No está mal, ¿eh? Efectivamente, entonces, como el propio nombre indica, ácido desoxirribo... El desoxirribo viene de la desoxirribosa. Es un azúcar. Un azúcar. 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 Bueno, una desoxirribosa, una desoxirribosa, donde se le ha quitado, digamos, desoxirribos. Y nucleico, pues, porque tiene... está en el núcleo. Madre mía, es que aquí los científicos nos partimos la cabeza a la hora de poner nombre. Entonces, explicamos... Ah, explicamos. Vamos a ver sus componentes por separado. Ya los hemos introducido. El ácido fosfórico o un grupo fosfato, que es una molécula formada por un fosfato, un fósforo, unido a cuatro oxígenos. Pero en uno de ellos tiene un doble enlace. Se une a la desoxirribosa, reaccionando con su grupo hidróxido en el carbono 5'. Algo interesante o algo importante a comentar es que el tema de la nomenclatura en química, de la ribosa. Aquellos que no estén introducidos en química, los nombres que se le dan a los carbonos van en orden según la importancia de su grupo funcional. Es decir, dependiendo de qué tan importante sea el grupo funcional, desde ese lado comenzará a contarse el resto de carbono. Vamos a explicar entonces, la pentosa es un azúcar que tiene cinco carbonos. Tiene cinco carbonos y que realmente lo que se ha hecho es cíclico formando una pentosa, una estructura de pentosa. Y lo del carbono 5' tiene sentido porque técnicamente si la pentosa no la tuviéramos cíclica, sino lineal, la posición que ocuparía ese carbono está a cinco carbonos de distancia del carbono del grupo funcional más importante. De ahí proviene su nombre. Pero a nivel cíclico, cuando se hace ciclo, no se nota tanto, no se nota esa separación. Vale, imaginemos que tenemos un pentágono con una bolita arriba, tirando hacia arriba. Por ahora ese es el grupo de fosfato y la pentosa. Pero nos falta otra cosa más. Ok, bueno, la desoxirribosa tampoco es que la hayamos explicado en la totalidad, pero básicamente es eso. Lo más importante es la estructura, que ya le hemos dicho, cinco carbonos, tienen sus grupos funcionales y demás. Y lo más importante es lo que le da su nombre, el desoxir. Si tuviéramos oxígeno en la posición del carbono 2, tendríamos otro tipo de molécula, también súper importante para la vida, llamada ARN, ácido ribonucleico. Porque así somos los científicos, ponemos nombres difíciles a las cosas. Digamos que la estructura es similar entre el ARN y el ADN, pero ese pequeño detalle es el que le da diferencias en su estructura, en su funcional. Oh, diferencias vitales. Brutales. No tienen nada que ver y las funciones son muy diferentes. Vale, nos falta la base nitrogenada. La base nitrogenada, digamos que son moléculas orgánicas con estructuras de forma de anillo que contienen nitrógeno. O sea, por eso se llaman nitrogenada, porque tienen nitrógeno. Grande el científico que puso el nombre. Bueno, pero vais entendiendo. O sea, es fácil. Base nitrogenada, tiene nitrógeno. Y hay cuatro tipos distintos. En el ADN. En el ADN. Entonces, digamos, bueno, no digamos, son, digamos, adenina, guanina, citosina y timina. Que esto a lo mejor lo habéis visto ya en las películas, las cosas, donde es A, T, D, G, los simbolitos que aparecen cuando sale el ADN y demás. O si recordáis algo de conocimiento del medio o ciencias naturales de la ESO. En Curacipa y salió aquí. ¿En Curacipa y salió? Sí. Salían las moléculas. Bueno, hay dos grupos, que son las que llamamos purinas y las que llamamos pirimidinas. Las purinas, digamos que tienen como dos anillos unidos, por decir, y las pirimidinas solo tienen un anillo. Digamos que unas son como más grandes y otras son más pequeñas. Por ese encargo. Por ahí va la cosa. Vale. Iba a ser una referencia a Pokémon, pero... No, no, no. Lo dejaremos ahí en un anillo. Entonces, tenemos la pentosa, que está unida al grupo Fosfato. Y la base nitrogenada, que se une al carbono 1, se une al carbono 1 priva de la desoxidribosa, reaccionando a su grupamina con el hidroxido. Es decir, que si es el carbono 1, es el carbono que contiene el grupo funcional más importante. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, una especie de elemento, bueno, es el nucleótido, que está compuesto por la pentosa, el grupo Fosfato en un lado, y en el otro lado tenemos la base nitrogenada. Digamos, imaginaos una regadera, el lleno de la regadera, digamos, la pentosa, y después tenemos el asa, si está deslaterado, vamos a pensar que es el Fosfato, y el pitorillo. Tenemos la base nitrogenada, por ejemplo. Y ahora explicaremos cómo se chocan dos regaderas en brilla. Fusión. Fusión de regaderas, ¿no? Evidentemente. De todas maneras, antes de proseguir en eso, la unión de la propia desoxidribosa con la base nitrogenada, de por sí, ya forman otro elemento llamado nucleócido, parecido al nucleótido, pero con ese. Claro. Vale. Seguimos. El ADN realmente no es un montón de nucleótidos por ahí pululando en el mundo. Los nucleótidos están formando esa estructura que vamos a contar, pero normalmente el ADN se compone por un montón de nucleótidos unidos entre sí. O sea, son estos cuatro nucleótidos en secuencias aleatorias. O sea, hay millones y trillones de conformaciones del ADN. La medida del, bueno, la longitud del ADN se mide en pares de bases, porque el ADN realmente son dos cadenas, dos líneas, digamos, de estos nucleótidos que se unen entre sí. No sé. ¿Y cómo se unen estos dos cadenas? Por ahora hemos explicado eso, solo una cadena, cómo se estructura un nucleótido. Pero una vez que superpones un nucleótido sobre otro, lo que consigues hacer es cadenas, que eso no hemos entrado en ello. Ahí no lo hemos metido. Pero cuando tienes, el nucleótido es la bolita, por así decirlo, el nucleótido es una bolita. La bolita del nucleótido. Es decir, que si superpones una tras otra, haces una especie de collar, de bolitas, que serían una hebra de ADN. ¿Ok? Exacto. Con eso lo que conseguiríamos es una... El que une, digamos, el elemento que une un nucleótido con otro realmente es el grupo fosfato. El grupo fosfato es el que se une con la base del pentágono que hablábamos antes y es el que forma esa cadena de línea. Es como un collar de perla. Exacto. Donde el hilo es el enlace fosfodiéster, el enlace formado entre los del grupo fosfato. Y por otro lado tenemos otro collar. Hemos hecho dos collares y los empezamos a enrollar entre ellos, formando una doble hélice. Vale, pero estos, digamos, estos nucleótidos de las dos cadenas distintas se unen de una forma específica. Claro. O sea, con eso. Siempre que hay una adenina, como hablábamos antes, se une con una timina. Y siempre que hay una guanina, se une con una citosina. O sea, los enlaces se unen siempre adenina-timina, guanina-citosina. Y si no fuera así, ocurriría un error, que es como veremos un poquito más adelante. Exacto. O sea, por eso esta, digamos, esta cadena de ADN es como si, bueno, tienen dos cadenas de ADN que están unidas siempre de esa forma. O sea, aunque no es que estén ahí, pues, como... Aleatoriamente, moviéndose y estructurándose. Y entonces no se produce porque sí, sino que hay uno, digamos, una atracción mayor entre adenina-timina. Bueno, mayor. Es una atracción estructural. Es como si tuvieras un triángulo y luego una estructura que encajase dentro del triángulo. Encajan mejor adenina-timina y guanina-constitucina. Entonces, como que no... Claro, es como tener un círculo y una luna que encajarían, una semiluna y, yo qué sé, un cuadrado y otro cuadrado. O sea, el cuadrado y el círculo no encajan, pero el semicírculo y otro semicírculo, sí. Pero yo qué sé, cosas de ese estilo. De alguna manera, buscáis en Google, buscáis en Google. Hay muchas lunes muy bonitas. Lo que queremos explicar es el concepto básico de que ahora mismo tenemos una línea de pares de bases, que es como se llama. Eso es lo que estamos intentando explicar. La longitud del ADN, eso es donde se miren pares de bases por esa escención. Realmente estamos midiendo ese número de pares de bases. Vale. Así es. Entonces, tenemos que en cada célula de nuestro cuerpo, tenemos una hebra de ADN. El señor presidente contactando con Frank. Que forman, digamos, la estructura primaria del ADN. La estructura primaria, ese primer nivel, el más básico, es la secuencia de minutos. Que es lo que comentábamos, el collar de perlas sin nada más. Ya es. Un nucleótido superpuesto sobre el otro. Bueno. El ADN realmente es tan largo que necesita estructurarse en varios niveles de estructura. Entonces, lo que hace que quepa toda esta hebra de ADN en una célula es esa estructura. Entonces, pasamos por diferentes niveles que vamos a contar ahora. La estructura primaria es la que ya estabas contando, la de collar de perlas, como hemos dicho. La estructura secundaria sería la unión de estos dobles pares de bases. Es decir, la unión de una semiesfera con una semiesfera. Esa estructura secundaria que forman, realmente no está como si fuera una escalera. Imaginemos una escalera, sino que es como que coges la escalera, la retuerces hasta que forma, digamos, una estructura en forma de doble hélice. Desde ahí el famoso nombre de la estructura, no, la hélice de la ADN, pues esa estructura que se gira es la que genera una estructura secundaria. Que puede ser, no hay solo una sola estructura de doble hélice, hay varias estructuras de doble hélice que vamos a volver a explicarme. Sí, o bueno, lo explicaremos un poquito más adelante, pero muy brevemente. Si queréis saber un poco más sobre su descubrimiento, en nuestro canal de YouTube, podéis ver como Rosalind Franklin vio con la estructura del ADN. Pero no es el origen del descubrimiento del ADN, sino ya tendréis que indagar un poco más. Luego tenemos una estructura terciaria del ADN donde se compacta un poco más. Porque al tener una célula, el tamaño que tiene, y querer meter tanta información como queremos meter dentro de esa pequeña célula, tenemos que hacer que el ADN quede tan, tan, tan plegado como podamos. Es decir, si metiéramos, esto es como una maleta, si metiéramos en la maleta la ropa desordenada, no cabría ni la mitad de lo que podría caber si la doblas y la pones optimizando el espacio. Eso es básicamente lo que hace la estructura terciaria, comenzar a optimizar el espacio de esa doble hélice. Como una doble hélice de esas tiene, yo qué sé, en longitud podría medir, no sé, metros, centímetros, suficiente, algo lo suficientemente grande como para atravesar la célula o varias células con tan solo una hebra, empieza a plegarse y empieza a encogerse. Vamos, vamos a dar el dato. El dato es exactamente. Cada célula del cuerpo humano contiene una secuencia de ADN de 3.200 millones de paredes más, es decir, dos metros de ADN. Exacto. Y... Hay que meter dos metros de ADN en una sola célula de apenas milímetros. Exactamente, en un milímetro de longitud. Claro, entonces imagínate, eso es mejor que nuestras madres haciendo maletas. O sea, nunca nuestros padres han hecho una maleta tan compacta como la que hace la célula con el ADN. Digamos que un milímetro contiene tres millones de letras, imagínate. La verdad, un montón. Así que para este plegamiento tenemos las histonas. Las histonas son unas proteínas que tiene nuestra célula que le ayudan a doblarla y compactar esa doble hélice. Digamos que esa doble hélice se enrolla alrededor de la proteína y forma otras estructuras más complejas que van plegándose y formando otras estructuras más, que se llama, terciarias. Terciarias. Pero como esto no es suficiente y llegados a cierto punto necesitamos que sea aún más compacto y aún más pequeño lo que ocupe el ADN en el núcleo, formamos la estructura cuaternaria, que es como normalmente encontraríamos el ADN en el núcleo, al modo de cromatina, que mediante más proteínas, muchas más proteínas, se compacta aún más y con la cromatina puede llegar a compactarse, enrollarse sobre sí misma y formar otras estructuras que son los nucleosomas, que a su vez, si se enrollan y se compactan aún más, dan lugar a los conocidos cromosomas. ¿Y los cromosomas es lo que sí se pueden ver a simple vista? Efectivamente, con un microscopio podrías verlo a simple vista sería difícil. Se lo evita con un microscopio delante. Exacto. Pero es lo que veis ya cuando dice, ve, me he hecho un cariótipo y me ha dado. Lo que veis son cromosomas. Son cromosomas. Entonces, eso lo explicamos en nuestra web. O sea, 46 cromosomas los que tenemos en el ser humano. Y tenemos dos cromosomas que indican que sí. Efectivamente. No, literalmente. Ya hemos definido cómo se, bueno, más o menos, muy, 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 muy brevemente, cómo se empaqueta el ADN hasta formar los cromosomas. Entonces, bueno, ¿qué más característica tenemos en el ADN? Porque realmente el ADN en sí no está siempre empaquetado, sino hay zonas que están menos empaquetadas, otras zonas que están más laxas, que es la cuestión de que el ADN tiene que leerse. Leerse entre comillas. O sea, digamos que hay proteínas que se unen al ADN y tienen que leer esa secuencia del nucleótido para dar lugar a un R de mensajero, que lo vamos a explicar después de eso, pero para dar lugar a lo que le explicaremos más adelante. Entonces, hay una cosa que siempre hablamos del ADN es que tiene un sentido y un antisentido, porque realmente las dos hebras del ADN no están colocadas en el mismo sentido, sino hay una en el sentido tres prima, cinco prima y otra en el sentido cinco prima, tres prima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que digamos que están en un sentido contrario del otro. Efectivamente. Dejamos en un extremo, o sea, el tres prima y el cinco prima, en realidad dependen, y esto no lo hemos comentado, pero cuando dispones todo el collar de perlas en una dirección, al final, en la parte superior, vamos a encontrar un fosfato que no se ha unido a nadie, porque ya no tenemos más grupos a los que unirlo en la parte superior, y viceversa, vamos a encontrar una desoxirribosa que no se ha unido a nadie por debajo, por lo que al extremo que tenemos con un fosfato libre lo denominaremos cinco prima, y al otro lo denominaremos tres prima. Por lo que si tenemos una cadena cinco prima, tres prima, la contraria, o digamos, la cadena que forme la doble hélice con esta va a ser antiparalela, va a ir de tres prima a cinco prima. Exacto. De ahí que, habréis escuchado que, en las pautas de lectura, en la ADN, si habéis escuchado el tema del cinco prima, tres prima, no sé, bueno. Ese es el sentido de la vida. Si te preguntan cuál es el sentido de la vida, cinco prima, tres prima. Exacto. Más cosas. Bueno, algo importante, o bueno, que yo considero interesante, hemos comentado que, sí que es verdad que se unen pares de base. No se unen de la misma manera, y como hemos dicho, lo hemos representado por estructuras geométricas, como semicírculos o como cuadrados. Pero en la realidad, lo que hacen es, ciertos grupos, dentro de estas moléculas, de las bases nitrogenadas, establecen, mediante juegos de electronegatividad, unos puentes de hidrógeno entre ellas. O sea, que establecen unos enlaces, a modo de finas líneas, que unirían unos con los otros. La gracia aquí, está en que, la guanina, con la citosina, tiene diferente número de enlaces, que la adenina, con la timina. Cuando la adenina, se empareja con la timina, tenemos tres puentes de hidrógeno. ¿Adenina, timina, dos? Eso. Adenina con timina, tenemos dos puentes de hidrógeno, mientras que, la guanina con la citosina, tiene tres puentes de hidrógeno. Es decir, que la unión entre la citosina y la guanina, es más fuerte, que la de la adenina y la timina. Y eso sirve, para medir, en muchos casos, la resistencia de la propia ADN. Por ejemplo, si tenemos una zona donde encontramos muchas guaninas y citosinas seguidas, quiere decir que esa zona va a ser más complicado separarla, separar las dos hebras. Mientras, si tenemos una zona donde hay mayor número de adeninas, timina, pues va a ser más fácil. Por poner un ejemplo. Y es gracias a esto, estos puentes de hidrógeno, que ni siquiera se consideran realmente un enlace verdadero. Todos los enlaces más sencillos, pero como hay tantas... Claro, no son los más débiles, porque tenemos otros, que tal vez expliquemos en otro momento, como las fuerzas de Vanderbilt, que son más débiles, pero en este caso, son tan, tan, tan relevantes que sin ellos, la estabilidad del ADN no existiría. Claro, claro. Establecen... O sea, es tan, tan relevante que la estructura doble hélice depende totalmente de esta fuerza. Vale. Ya hemos explicado... Así, generalidades del ADN y pequeñas curiosidades. Datos curiosos... ¡Hala! Se me ha ido. Pues... Bueno, sobre nuestro ADN sí que podemos hablar un par de cosillas más. ¿En qué sentido gira... O... Nuestro ADN, siendo una doble hélice, gira a la derecha o gira a la izquierda? En realidad podemos encontrar las dos. Lo que pasa es que mayoritariamente es a la derecha. Es dextrógira. ¡Dextrógira! Ese es el nuevo superhéroe del ADN. ¡Ostras! Anda que no. Tendría... Tendría su nombre, ¿eh? Claro. Gira hacia la derecha. Significa... Cada par de bases gira a 36 grados con respecto a la anterior. Vale. De manera perfecta. Es importante que esta unión de las par de bases dejan dos hendiduras. Una más grande y otra más pequeña. Lo que llamamos la hendidura mayor que es de 22 Armstrong y la hendidura menor que es de 12 Armstrong. Efectivamente. Y eso es lo que en realidad al saber esas dos medidas podemos decir cuánto mide el ADN solo sabiendo su número de pares de bases. Porque sabemos que va a tener una mayor y una menor que si la sumas da 24 o un diámetro entre 24 y 26 Armstrong y si ya sabes cuántos pares de bases tiene multiplicas y sabes cuánto mide el ADN. Y dice que por cada vuelta arriba bosquea tiene como 10 pares de bases. Más o menos. 10, 10.5 pares de bases. Esto es importante porque existen otro tipo de estructuras dentro de nuestro organismo y dentro de otros organismos de ADN. Nosotros a esta estructura la denominamos ADN tipo B que es la que vamos a encontrar en la mayoría de las personas y en la mayor cantidad en la mayor proporción. Pero luego tenemos dos estructuras una tipo A y una tipo Z. Si quieres comentar. La tipo A siempre se ocurre o se da en medios donde el agua escasea y sigue siendo dextrógira pero la hélice es más ancha y tiene como 11 pares de bases por vuelta. Un poquito más que la B. Después tenemos la estructura en tipo Z que es la más rara. Es levógira digamos que es hacia la izquierda y tiene 12 pares de bases por vuelta. Además es como que es más fino. Como si hubieras tirado del ADN. Lo estiras un poco más y tienes más pares de bases. Lo estiras y lo giras al otro lado. Exacto. Como venga. Ha retorcido al ADN. Bueno, pasamos a un tema del superentoyen. El superenrollamiento. Bueno, como comentábamos antes de manera muy muy rápida muy muy escueta el ADN cuando lo tenemos estirado completamente medía 2 o 4 metros. 2, ¿no? Sí, eran unos 2 metros. Entonces el proceso que se lleva a cabo para llegar de esta estructura a una estructura terciaria y cuaternaria se le denomina superenrollamiento. El superenrollamiento se origina cuando se giran las hebras las hebras de ADN evidentemente en torno al eje de la doble hélice para perder o ganar torsión. Y se unen de nuevo en los extremos. En las células existen enzimas las enzimas son proteínas solo que se encargan de catalizar reacciones es decir hacer que una reacción ocurra más rápido o creo que en algunas ocasiones pueden incluso ralentizarla o sea que existen enzimas que catalizan este proceso es decir que permiten que se realicen condiciones tal vez no las óptimas. A estas enzimas se les denomina topoisomerasas pues convierten unos topoisómeros a otros. Hay topoisomerasas de tipo 1 que se encargan de hidrolizar es decir cortar o romper el enlace fosfodiéster de una hebra y hacen pasar la hebra a través de este corte y vuelven a unir los extremos a la primera total que el índice de esta molécula de ADN lo que hace es disminuir en una unidad o sea que comprimimos un poquito el ADN por ejemplo las topoisomerasas del tipo 2 hidrolizan los dos enlaces fosfodiéster digamos que cortan la hebra y hacen pasar otra doble hebra a través del corte o sea desen resellando este de nuevo no sé el índice vuelven a unirlas o sea digamos el índice de unión varía en dos unidades de una sola vez o sea le da aún más o sea le da aún más vueltas la comprime un poco más bueno esto es muy difícil de entender digamos que hay proteínas que interactúan con ese ADN y lo enrollan más todavía o lo enrollan un poquito menos o sea hay proteínas que interactúan con el ADN para poder hacer cosas ahí exacto y claro es que eso es lo que hacen y que se llaman topoisomerasa poco más van a guiarnos más porque la idea es que entendáis un poquito si si queréis imágenes y demás hay mil imágenes lo que pasa es que solo por texto o audio es muy difícil entender vale vamos a hablar de qué le pasa al ADN cuando por ejemplo o sea el ADN lo que hace es codificar ARN mensajero bueno codificar hay proteínas que leen ese ADN y lo que hacen es transcribir ese ADN a ARN mensajero ARN mensajero digamos es lo que tiene su nombre es el mensajero que sale fuera del núcleo para que lo lean otras proteínas vamos a llamarlo no son proteínas realmente son proteínas y ARN que se llaman los ribosomas entonces y el ribosoma es el que traduce digamos ese ARN mensajero a proteína digamos ese es el proceso el ADN lo leen proteína producen el ARN el ARN sale del núcleo y ese ARN produce proteína ¿por qué se hace esto? porque no vas a mandar digamos el mensaje original hacia fuera del núcleo y si se rompe y si se pierde o si se daña el ADN y además es mucho muy grande es muy gordo el ADN como para pasar por el núcleo lees un trocito mandas un sobrecito hacia fuera y que no lea y que manda las instrucciones hacia afuera claro si solo quieres decir una frase no envías todo un texto entero no le enviamos el libro efectivamente este es como el resumen de lo que quiero pedirte después de todo lo que te podría decir a lo que íbamos realmente y qué pasa si algo de lo que tienen que leer cambia o sea sufre un daño en el ADN o sea eso es lo que lo que llamamos como mutación o sea como una mutación o sea un cambio en el ADN produce una mutación puede ser un cambio en esa pauta de lectura y producirá o una proteína distinta o no produce una proteína o simplemente no se lee claro genera daños defectos diferentes tipos de daños dependiendo en qué punto afecte y pueden ser incluso heredables es decir que una mutación es decir recibida por una radiación de algún tipo como por ejemplo las radiaciones nucleares podrían alterar tu ADN lo suficiente como para afectar incluso a tus herederos a tus hijos o el sol tus descendientes o el sol también podría ser suficiente como para modificar el ADN simplemente los rayos solares cuando dicen ponte cremita no es una broma no es una broma los rayos ultravioleta lo que hacen llegar al ADN y producen mutaciones lo que pasa es que nosotros tenemos una maquinaria de proteínas que sirven para reparar todas esas mutaciones bueno la gran mayoría de ellas el 99% conseguimos reparar es una maquinaria muy eficiente lo que pasa es que si tú aumentas esa probabilidad de daño en realidad pues aumentas probabilidades de esas mutaciones efectivamente cuanto más te pongas al sol más probabilidades hay de que al final ocurra una mutación moraleja vivir bajo un flexo el flexo no produce mutación claro realmente lo que queremos explicar aquí es que al ser una doble hélice donde además se dice que es complementaria digamos que tú sabes si pierdes una adenina sabes que en el otro lado tienes la timidez y la maquinaria que lee y encuentra una timida sola sabe que tiene que poner una adenina ¿no? lo sabes sino que estructuralmente lo que hace es poner una timida entonces digamos que esa estructura nos permite digamos complementar y sufragar esos daños que encontramos de repente y hay muchos tipos de daños o sea podemos tener daños dependiendo de agentes físicos o agentes químicos o sea podemos tener agentes químicos tipo el bromuro de uracilo o bromouracilo que son análogos a las bases es decir si teníamos ese semicírculo antes puede ser sustituido por un semicírculo parecido pero con una puntita en algún lado es decir que ya de por sí no es lo mismo pero se parece lo suficiente como para enlazarse y a la hora de hacer la replicación del ADN no se replique bien y nos haya fastidiado el ADN por lo que provoca errores y por tanto un mal apareamiento entre estos pares de bases ese mal apareamiento al final lo que lleva es que del otro lado se ponga otra otra base distinta y ese se van acumulando errores se acumula y se transmite digamos en la generación siguiente y eso es problemático eso es malo luego tenemos otros daños químicos como agentes alquilantes que se les llama así porque son son moléculas que alquilan un espacio que no es suyo y afecta el apareamiento correcto de la base es parecido al anterior pero no es no es que sea parecido es directamente otra molécula que coge y se coloca ahí y afecta a la disposición de esas bases o sea que el efecto es parecido o sea impide la reproducción de las células al dañar su ADN otro tipo de agentes agentes intercalantes luego tenemos radiaciones como radiaciones ultravioletas que ya son agentes más físicos agonizantes o sea hay muchos tipos de el propio calor efectivamente hay muchos tipos de daños que pueden sufrir el ADN y a los que estamos expuestos constantemente lo que os hemos contado es que tenemos un montón de agentes externos y demás que producen daños tenemos un sistema de reparación que para eso hemos evolucionado como que nos han seguido seleccionando esos sistemas de reparación o sea nosotros dentro de todo lo malo estamos bastante bien hechos dentro de lo que cada que es estamos ahí nos recuperamos y todo vale después lo que comentábamos antes el ADN el ADN se tiene que leer ¿qué leemos en el ADN? un libro leemos genes escuchamos un poste digamos el conjunto del ADN de una célula es lo que llamábamos el genoma es el grupo de todos los genes que codifican digamos dentro de la de la célula o sea todo ese ADN tiene un conjunto de instrucciones para hacer a lo largo de la vida de la célula todas las funciones que tiene que hacer por ejemplo un gen es el color de los ojos pero tu genoma es el color de los ojos el color de tu piel si vas a tener barba o no si vas a tener pico de viuda o no todo eso es tu genoma si se te va a caer el pelo de los 30 efectivamente o sea todo eso está en tu genoma culpa tu herencia genérica hay un gen por ahí jodiéndolo o sea que el gen es la unidad individual de los caracteres que tiene y el genoma es el conjunto de todo ello digamos que no todo el genoma codifica genes efectivamente o sea hay una serie de se llaman los ORF los ORF son Open Reading Frame o sea es la marco de lectura en español donde es digamos que hay un sitio donde una proteína digamos no digamos se une y empieza a leer o sea es es lo que le indica que a partir de ahí empieza un gen vamos a aplicarlo así para no meternos en más exacto que ya es suficientemente difícil y hay otro al final de ese gen que indica indica lo que lo que provoca realmente es que esa proteína al llegar a esa estructura a esa secuencia encuentre una digamos una pequeña una estructura en el ADN o algo que lo que hace es que se suelte de ahí que deje de leer efectivamente no es algo tan en verbo aquí me uno y leo la proteína se une porque se une ahí y se une y sigue y hace su función llega el momento donde la propia estructura del ADN la expulsa entonces tenemos un iniciador y un terminador una molécula que se encarga de iniciar que es los RF y una zona con la que vas a terminar las proteínas que leen el ADN se llaman poligracia efectivamente bueno que leen el ADN que arreglan el ADN que se encargan del mantenimiento del ADN las polimerasas lo que o pueden copiar ADN si dependiendo del tipo de polimerasa pueden copiar ADN o producir ADN claro o unir ADN entre ellos como en el caso de la polimerasa algaza es que hay muchos muchos nombres mucha nomenclatura tampoco queremos meternos muy en profundidad pero con que hayáis entendido de que va el ADN cual es su forma cual es su estructura y la importancia que tienen los daños sobre este nos damos más que por satisfechos así que aquí hacemos como decías tu barrido de estrellas cortinilla de estrellas cortinilla de estrellas cortinilla de estrellas es que es muy joven es que es muy joven no sabes de donde viene el cortinilla de estrellas tenemos que explicárselo explicárselo en los comentarios cortinilla de estrellas y pasamos a las noticias de la semana comenzamos los bonobos y los chimpancés son capaces de entenderse con gestos si los bonobos y los chimpancés se encontraran cara a cara probablemente podrían comprender los gestos que hacen los unos con los otros así afirma un equipo de británicos de científicos evidentemente científicos británicos y japoneses que han logrado definir el significado de 33 tipos diferentes de gestos de los bonobos y compararlos con el de los chimpancés los resultados han revelado que ambas especies comparten muchas de las expresiones corporales así como su significado vale próximamente podremos comunicarnos con los bonobos vale la siguiente noticia la siguiente noticia habla de el rechazo a las vacunas no tiene nada de sano dice ni ecológico esta es una noticia que salió en agencia así dice la semana pasada en la coruña se anunciaron varias charlas impartidas por activistas del movimiento antivacunas en una feria de productos ecológicos y consumo responsable el debate público alrededor de estas digamos de estas charlas a favor de no vacunarse el ayuntamiento hizo que que se cancelaran por qué hay que actuar digamos tan rápido estas cosas por ejemplo en 2017 los casos de sarampión en Europa se han multiplicado por 4 y han causado 35 muertes o sea esto produce que la gente no se vacuna no vacunarse no pone en peligro solo a la propia persona sino que a los que están alrededor y se aumenta la probabilidad de emprendedores de transferencia si queréis saber más sobre las vacunas nuestro podcast anterior justamente iba sobre vacunas así que en el anterior comprenderéis por qué es tan importante vacunarse no solo por ti hazlo por los demás o sea es casi un acto altruista y aparte bueno aparte de que se están lucrando todas las empresas farmacéuticas para ganar dinero a través de tu vida pues no pero protege a los demás y te protege a ti mismo la idea es que no te entre un sarampión y se mueva claro además que si no si no te pones vacunas es imposible prácticamente erradicar una enfermedad porque no hay manera de detenerla no hay manera de amurallarla por así decirlo de la siguiente noticia tenemos las focas ballenas y aves marinas hacen los mismos viajes por el océano los movimientos de los animales marinos por el océano abierto y la costa son una fuente de información crucial para su conservación un estudio liderado por los centros de investigación australianos por centros de investigación australianos revelan que a pesar de las diferencias en el tamaño corporal y la forma todos los animales marinos se mueven a través del océano de maneras parecidas así que tal vez si sigues una ballena te encontrarás con focas y otras aves marinas interesante a la hora de querer fotografiar vale seguimos con ahora un método forense nuevo que parece que se ver que identifica el sexo de restos humanos con una febrera del 92% es una nueva técnica que dice la técnica de la microtomografía computarizada que está ampliamente utilizada en el estudio del registro fósil se puede aplicar en el campo de la antropología forense para establecer el sexo de las personas fallecidas son investigadores del centro nacional de investigación sobre la misión humana ay ostras yo había leído solo hasta el centro nacional de investigación digo joder claro investigadores del centro nacional de investigación eso está súper bien dice con esta técnica de rayos X se pueden obtener reconstrucciones tridimensionales de altísima resolución o sea que utilizan técnicas de rayos X para ser reconstruido y averiguar el sexo de una forma más que ama hombre eso es interesante porque te puede o sea limita o hace una escriba la escriba de género que está muy bien a la hora de identificar muy bien y por último tenemos a un astrónomo aficionado que ha captado una supernova en directo el 20 de septiembre de 2016 en Argentina un astrónomo aficionado llamado Víctor Buso no soy yo estaba probando su nueva cámara acoplada al telescopio mientras apuntaba hacia la galaxia espiral NGC 613 no sé qué significa pero se llamaba así la galaxia cuando de repente grabó la aparición de un nuevo punto que bueno si veis en la noticia en la agencia SINCA aparece como un punto rojo en la imagen y bueno se trataba de una supernova una explosión de una estrella así que bueno para ser un astrónomo aficionado ha visto algo bastante interesante vale y con esto terminamos la sección de noticias ¿cómo? no sé qué de estrella cortinilla de estrella barrido de estrella sigue siendo joven vale vamos a comentar solo un evento de ciencia ya sabéis que tenéis un montón de eventos de ciencia en la página de cienciaen.com y podéis enviar todos los que queráis le damos difusión de forma gratuita cienciaen.com exacto o .es puede estar las dos así que vamos a hablar solo de uno de un curso del guía de naturaleza y ecoturismo que ocurrirá entre los días 27, 28 y 29 de abril vale como 60 abritos y se realiza aquí en Sevilla en la dehesa de abajo o llegan a la dehesa de abajo o tenéis que ir a la dehesa de abajo si queréis ver información dejaremos el link en nuestra web pero de todas maneras meteros en cienciaen que vais a encontrar muchísimos más cursos interesantes y alguno alguno cara y pasamos a las recomendaciones de la semana comenzamos recomendando a Jaime Altozano este chaval no es científico en sí pero analiza la música en profundidad que podrías considerarlo una ciencia ya que tiene muchísimas matemáticas por detrás y él te explica minuciosamente cómo funcionan los sistemas de escala cómo funcionan todo tipo de música cómo se estructura actualmente la actualidad musical y hace análisis extensísimo de El Señor de los Anillos tendríais que verlos duran casi tres horas en total el análisis de la banda sonora del Señor de los Anillos ya sé quién es hace poco hizo una del del himno de España está muy bien y te explica incluso mucha historia la verdad que como cultura musical está muy muy interesante por otro lado tenemos a Débora Ciencia una una mujer que se ha puesto un nombre muy gracioso porque tiene ese doble juego de devorar la ciencia aparte jugando con su propio nombre que hace poco ha sacado un libro muy interesante llamado Que se le van las vitaminas deberíais echarle un ojo comenta es más o menos como nuestro estilo van comentando ideas de divulgación científica nuevos artículos descubrimientos si había uno que te explica el negro más negro de todos y no es una cuestión racismo de un racismo ni nada de eso ni una persona de África del África profunda se refiere al color negro más oscuro que se ha creado en el universo o en el mundo que se ha descubierto así que bueno echarle un ojo tiene un contenido muy interesante explica de forma muy amena y seguirla en las redes que también publica cosas interesantes y para terminar vamos a hablar sobre un proyecto que lleva Diego Ortega bueno lleva Diego Ortega la cara visible de Diego Ortega pero lo más importante realmente son sus componentes que es una un proyecto de ciencia inclusiva digamos pero para gente con discapacidad o sea con síndrome de Down y demás no sé la idea es que estas personas con discapacidad intelectual pues nos nos puedan transmitir también ciencia y él le ha hecho un canal que se llama PDI Ciencia y es un canal donde se lo pasan bombas los componentes y ellos mismos transmiten pues cantan hacen noticias hacen mil cosas tienen como un montón de vídeos y yo los recomiendo encarceladamente que lo veáis porque lo veáis a través de ahí además yo creo que me parece un proyecto muy bueno parece muy simpático es muy bueno y aparte muy inclusivo o sea porque hacemos ciencia pero a veces nos olvidamos de pequeños grupos que tenemos que meter en el camino para que los mismos se vean claro que no no tienen por qué no no tienen por qué no ser divulgadores científicos por ahí tenéis un canal de youtube PDI Ciencia efectivamente y con esto nos despedimos ya sabéis nos veremos en el próximo podcast que esperamos hacer dentro de dos semanas exacto intentaremos estar a la hora pero antes de terminar un último una última recomendación que ocurrirá dentro de poco y va a ser nuestra nueva revista Hidden Nature mi libro mi libro cambio climático ya va a estar disponible en nuestros mejores kioscos en abril sacamos la nueva revista el número 2 ya bueno el número 2 como comenzamos con el 0 es nuestra tercera revista la segunda revista del año efectivamente que pronto los suscriptores la recibirán en casa ya sabéis si queréis suscribiros nos metéis en Hidden Nature y si no contactad con nosotros y también todos los que os registréis en nuestra web de forma gratuita podéis leer gran parte de la revista online o sea a través de nuestra aplicación mediante tu tablet y lo que sea efectivamente vais a encontrar más de 19 artículos súper interesantes de cambio climático y de otros temas también súper chulos así que os recomendamos encarecidamente que lo veáis y ya sabéis que si quieres participar estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración por supuesto escríbenos revista arroba hidden guión nature punto com o contacto arroba hidden guión nature punto com y ahora sí que sí y ahora sí que sí nos vemos dentro de dos semanas hasta la próxima no no ¡Gracias!